Bueno, buenos días. Continuamos con la presentación de los principales trastornos perinatales y vamos a seguir ahora con el gran grupo de trastornos de ansiedad. Vamos a describir cuatro de ellos en orden de prevalencia. Finalmente nos vamos a referir en esta segunda parte del teórico a las dificultades psicosomáticas que también ven aumentada su frecuencia en relación a la población general en la paciente obstétrica. Bueno, el trastorno de ansiedad generalizada, que es uno de los dos más frecuentes, se caracteriza por un malestar constante y una preocupación excesiva en relación a distintos sucesos y actividades de la vida diaria. Otros síntomas que pueden incluir son inquietud, desasos ciego, que es la incapacidad de poder experimentar calma, fatiga, sensación de ahogo, dificultades para concentrarse e irritabilidad. En la etapa perinatal se ha descrito hasta un 13% de prevalencia durante el primer trimestre del embarazo. En general, este trastorno ve disminuida su incidencia a medida que avanza el embarazo. El tratamiento indicado en primera instancia es la psicoterapia. Bueno, el siguiente es el trastorno de pánico, que no es otra cosa que una serie de crisis de pánico o crisis de angustia o ataques de pánico, como cualquiera de ellos es sinónimo de lo mismo, que se repiten a lo largo del tiempo. O sea, una persona que experimentó un ataque de pánico único no amerita que se le diagnostique un trastorno de pánico, a menos que se establezca como algo permanente el temor a que esa crisis se repita. Y en general lo que sucede es que en el trastorno de pánico las crisis son a repetición. Hay dos grandes grupos de síntomas en este trastorno, o en la crisis de pánico, que es lo que vamos a describir, que son los siguientes. Por un lado están los síntomas ideacionales. Y esto es un miedo muy, muy grande a morirse, en general asociado a algo cardíaco, por lo que vamos a describir a continuación. Y un miedo que alcanza su máxima expresión en poquitos minutos. Puede incluir desrealización, que es sentir que el entorno donde uno está, o sea, la habitación o el sitio donde se encuentra, está como enrarecido, hay como una atmósfera rara. O despersonalización, que es lo mismo pero aplicado a la propia persona. Hay un temor muy grande a perder el control y, como les decía, a morirse, que es como uno de los grandes, que provoca muchísima angustia. Y otro grupo de síntomas son los síntomas somáticos. Y esto incluye todo lo que tiene que ver con una activación del sistema nervioso autonómico. O sea, palpitaciones, sudoración, temblores, sacudidas, dificultad para respirar, sensación de ahogo, dolor toráxico incluso, mareos, parestesias, bueno, y algo que no está así descrito. Pero aparte de las palpitaciones, también provoca taquicardia. Por eso lo que les decía de la asociación con, bueno, además del temor a morirse, la preocupación por, digamos, la taquicardia hace que en general se asocie o se piense de que uno va a morirse de un ataque cardíaco o algo parecido. Eso no corresponde a los pacientes. El tratamiento indicado es la psicoterapia, las benzodiazepinas o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina de acuerdo al trimestre de embarazón en el que se encuentra la mujer. Bueno, otro trastorno que es menos frecuente es el trastorno obsesivo-compulsivo y esto tiene también dos grupos de, podemos describir los síntomas como de dos tipos. Por un lado hay un ataque al pensamiento, digamos, hay ideas que se presentan como intrusivas, es decir, ideas o imágenes o escenas o fantasías que se le aparecen a la paciente de manera imposible de frenar y causan muchísima ansiedad y gran malestar. Entonces, la persona frente a eso, o sea, la mujer lo que hace es como intentar ignorarlos, o sea, busca la manera de despejar esos pensamientos de la mente, ¿no? Entonces los suprime, los neutraliza y muchas veces lo hace con actos compulsivos y eso es lo que termina de configurar el trastorno. O sea, la idea obsesiva no alcanza para definir un trastorno obsesivo-compulsivo, tiene que haber esta otra parte que es la compulsión. Es decir, para ponerles un ejemplo, una madre que está, una pórpera, que tiene, comienza a tener ideas muy negativas acerca de que algo horrible le va a pasar a su bebé, pero no como un temor normal, como vemos que se puede manifestar, y hablábamos de eso al comienzo de la presentación anterior, como algo normal, como un temor que se ve acentuado por inseguridad, etc. No, sino que son ideas o escenas en las que son sumamente perturbadoras para la mujer. Entonces, ¿qué puede suceder? Puede aparecer una compulsión que contrarreste, o sea, que permita como eliminar ese pensamiento de la cabeza. Entonces, puede aparecer una manía para, por ejemplo, relacionada con la limpieza, con la higiene, para evitar una muerte por intoxicación por algo, o por una bacteria, o por... O sea que, digamos, tiene que, para que esté el trastorno, en general lo que uno observa es la conducta compulsiva. Es muy difícil llegar a que nos cuenten las ideas intrusivas, pero están, en general, como en primera instancia, están las ideas intrusivas. Pero bueno, este trastorno también ve un aumento en la prevalencia en la etapa perinatal, y se dice que hay un riesgo dos veces más elevado en comparación con la población general de mujeres. Hay con mayor frecuentidad obsesiones de contaminación y rituales de limpieza, como les decía. Y en el perperio predominan conductas evitativas, o sea, más conductas evitativas y los rituales de verificación. Que es esto de, bueno, ir a ver si chequeo varias veces, si dejé la ganija abierta cuando me fui a casa. Si voy a ver por las dudas, porque no estoy seguro de haber apagado la llave del gas, entonces voy, salgo una y otra vez, vuelvo, lo sigo haciendo y chequeando. O sea, no piensen en esto como algo normal, de un temor de alguna vez, nos pasó que salimos de casa y no chequeamos la puerta y volvemos a hacerlo, ¿no? Esto es sistemáticamente y varias veces volver a chequear algo y volver a rechequearlo. Eso es como lo que configura el ritual. Bueno, y lo que les decía de los pensamientos obsesivos de dañar al bebé, que, bueno, algunos autores hablan de un 50% de mujeres con TOC, que tienen estas ideas, y un 40% de mujeres con depresión postparto. El tratamiento es la psicoterapia y los inhibidores de recaptación de serotonina. Bueno, finalmente, para cerrar el grupo de trastornos de ansiedad, vamos a hablar del trastorno por estrés postraumático, que puede presentarse en el periodo perinatal también debido a experiencias previas traumáticas, que pueden ser durante el embarazo, en el parto, en el porperio, o experiencias muy anteriores en la historia de la persona. ¿Cuáles son los síntomas? Aparecen los flashbacks, que es como una escena donde lo traumático se repite en nuestra mente. Hay pesadillas, temores, miedo a que se repita la experiencia. En pacientes con historia previa de complicaciones obstétricas, se habla de un 8 a un 12% de este trastorno. Y cuando hay pérdidas fetales, bueno, eso puede subir hasta un 21% en un embarazo posterior. El tratamiento también es combinado. Psicoterapia, psicofármacos, en el caso de que los síntomas se exacerben. Bueno, ahora pasaríamos a describir otro grupo de trastornos que los vamos a mencionar brevemente, porque son bastantes, que es el grupo de dificultades de trastornos psicosomáticos. Allí nos vamos a encontrar con manifestaciones somáticas, pero que tienen una relación directa con factores emocionales y psicosociales. De todas formas, la etiología puede ser orgánica o puede ser psicológica, pero la relación con lo emocional está presente. Ellos son la hiperemesis gravídica, que se presenta con náuseas y vómitos intensos que van más allá del primer trimestre. La sialorrea, que consiste en una salivación excesiva y la consecuente necesidad de salivar permanentemente. El trastorno de pica, que es la ingesta permanente y compulsiva de sustancias no comestibles, con todos los riesgos que eso puede tener de toxicidad de las sustancias. Hay mujeres que comen tierra o comen tiza o cosas que pueden hacer un daño directo al organismo. La pseudociesis o embarazo psicológico, que es la creencia de estar embarazada incluso con presencia de síntomas físicos. Puede existir amenorrea, puede haber un aumento del tamaño del abdomen, puede haber incluso de las mamas, puede existir hasta secreción de leche. Todo esto sin que el embarazo exista. Esto es interesante diferenciarlo del delirio de embarazo que se da en pacientes con, por ejemplo, puede suceder en pacientes psicóticas. O sea, quiere decir que, no quiero entregarlos con esto, pero una persona que está delirando que está embarazada, yo le puedo estar mostrando una ecografía de su útero que le acabo de hacer y la reacción va a ser de rechazar esa evidencia que le muestro. O sea, que va a estar convencida de que yo estoy complotado con alguien o estoy, digamos, como mintiéndole, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eso es como un extremo. El otro extremo es esto del embarazo psicológico. Con personas que tienen una estructura de personalidad más elevada, con mecanismos de defensa más normales, esto puede suceder. Entonces, cuando yo le muestro a la persona, le doy la confirmación de que no está embarazada, la mujer en general responde con angustia. O sea, que no es algo que esperaba, pero hay contacto con la realidad. Esa es la gran diferencia con el delirio de embarazo. Y en el otro extremo está la negación del embarazo. Donde a lo mejor no se da cuenta de la existencia de un embarazo y el mismo es detectado muy tardíamente. Hay casos en los que se ha llegado a entrar incluso a trabajo de parto y la consulta es por dolor abdominal. Entonces, como que, digo, el mecanismo que opera es la negación, pero al extremo de que se oculta, digamos, a la conciencia de esta mujer el embarazo. Hay que diferenciarlo, y por eso está entre paréntesis allí, no es ocultamiento. Hay que diferenciarlo de ocultar un embarazo conscientemente. O sea, saber que estoy embarazada, pero no, por distintas razones generalmente sociales, ocultarlo, no querer mostrarlo. Bien. Y las quejas somáticas excesivas en el embarazo refieren a múltiples síntomas somáticos que llevan a la mujer a realizar consultas frecuentes por temor a tener algo grave. Cuando se descartan los factores orgánicos, empiezan a ganar relevancia los aspectos relacionados con algún trauma psicológico en este caso. Bueno, y para ir terminando, también del manual de psiquiatría perinatal que ustedes ven citado allí, encontramos este cuadro que nos parecía importante compartirlo. No lo vamos a leer en detalle, pero bueno, habla de las barreras para acceder al tratamiento. Tenemos muchas veces barreras por parte del paciente, de la paciente en este caso, de la mujer, y barreras que tienen que ver con los profesionales o el sistema de salud. Por un lado está la falta de información, que puede implicar que, bueno, como dice allí, haya un desconocimiento sobre dónde, un día a quién te dir ayuda, un desconocimiento sobre, bueno, la posibilidad de compaginar los tratamientos farmacológicos con la lactancia, que eso es algo que en general hay mucha desinformación al respecto. Puede haber creencias o actitudes erróneas de parte de la mujer, problemas con la interacción con los profesionales de salud, dificultades de acceso directamente a la salud. Y después, por parte de los profesionales, están las barreras que tienen que ver, bueno, con la falta de entrenamiento, por ejemplo, y de apoyo, no de formación especializada como para trabajar con estas mujeres. El desconocimiento de los instrumentos que existen, que son muy sencillos de manejar para la detección, por ejemplo, de los síntomas de depresión o de ansiedad. Y bueno, el conocimiento incompleto de estos trastornos, su identificación, su tratamiento, bueno. Bien. En general, le vamos a decir que el control del embarazo en mujeres que padecen trastornos psicopatológicos debería ser realizado en unidades con trabajo interdisciplinario. Pero de todas maneras es de vital relevancia que el referente de salud pueda valorar el estado anímico de la paciente obstétrica. O sea, ustedes van a encontrar escalas muy sencillas. Una, por ejemplo, puede ser la escala PROMIS para valoración de depresión, la escala, escalas genéricas que pueden aplicarse a cualquier paciente y que valoran los principales síntomas en la población general. Si además de eso yo tengo, puedo observar, como decíamos en el caso de la depresión, una paciente con otros síntomas clínicos que no están descritos en los manuales pero que sabemos que están asociados a los trastornos del humor como falta de higiene, aumento del consumo de tabaco u otras sustancias. Bueno, hay cosas como para irse grabando, digamos, como señales de alerta frente a estos trastornos. Hablé de la depresión como un ejemplo. Pero bueno, están todos los trastornos de ansiedad y los que acabamos de describir como psicosomáticos. Y bueno, va a ser necesario brindar en la consulta un espacio que valide las emociones que van a ser ambivalentes porque todo en varazos la genera. Así como las preocupaciones y los temores de la paciente. Hay que indagarlo. Es importante. Agregamos aquí la bibliografía que corresponde a los dos videos del teórico. por si alguno quiere profundizar en esto. Allí está en lo que nos basamos para hacer esta presentación. Bueno, muchas gracias y espero que les sea útil. Gracias.